¡One Happy Box! ¡Bien! Hola, bienvenidos a One Happy Box, creatividad en familia. En esta ocasión vamos a personalizar unas libretas de craft, aprovechando que estamos en septiembre y es la vuelta al cole. En la caja de One Happy Box vamos a encontrar las instrucciones, sabéis que luego podremos utilizar como tapete, papel de seda, sellos, tinta para los sellos, cartulinas, libretas de craft, cinta, cuerda natural, paper tape y etiquetas variadas. De casa vamos a necesitar en esta ocasión tijeras, un lápiz y un punzón o una aguja de lana. El primer paso que vamos a dar es elegir la cartulina que vamos a utilizar. En este caso vamos a coger la de rayas y tenemos que adaptar el tamaño de la cartulina al de la libreta. Así que con el lápiz marcamos por donde vamos a tener que recortar. Ahora, cogemos las tijeras y cortamos con mucho cuidado. Ya tenemos nuestra cartulina del tamaño que queremos. Cogemos el pegamento y distribuimos. Siempre es importante marcar en las esquinas para que luego no se nos levante el papel. Y con mucho cuidado pegamos la cartulina para que nos quede en el sitio que queremos. Y ahora vamos a coger la cinta de cuadritos y la vamos a colocar en un lateral. Para esto hay que hacer lo mismo que antes, hay que medir muy bien con nuestro lápiz, una pequeña marquita para saber por donde tenemos que cortar. Y cortamos nuestra cinta. Ahora cogemos el pegamento, con mucho cuidadito le ponemos pegamento a la cinta. Pegamos en un lateral, rematando la cartulina. Y así es como vamos decorando nuestra libreta. Y ahora lo que vamos a hacer es personalizar la etiqueta. Como nos gusta mucho combinar lunares con rayas, con cuadros, pues para esta combinación hemos elegido los lunares verdes y blancos. Para esto tenemos los sellos, que vendrán así en vuestra caja. Nosotros ya los tenemos abiertos y son los que vamos a utilizar. No importa que los sellos no queden muchas veces, lo hacemos a propósito. No importa que queden las letras bailando, le da un toque como más informal. En este caso, como son sellos pequeñitos, estamos mojando de esta manera. Cuando son sellos más grandes, lo que se suele hacer normalmente es coger el sello así y dar golpecitos secos hacia arriba, para que no se empape demasiado de tinta. En este caso, al ser eso, un sello tan pequeñito, pues no hace falta. Y así es como nos queda nuestra etiqueta. Como queremos darle un toque coqueto a la etiqueta, le vamos a poner un lazo. Para ello vamos a utilizar la aguja. Clavamos y perforamos un poquito un agujerito a cada lado. Cogemos la cinta, la cinta natural. Lo que vamos a hacer es meter un trocito por cada agujero y tiramos. Y vamos a hacer un lacito. Un lacito sencillo, que nos quede mono. Y cortamos las puntitas. Y los lazos, por ejemplo, lo que le da es un toque muy vistoso, porque es como en tres dimensiones. Queda en relieve y queda mucho más bonito. Y ahora lo vamos a pegar ahí. Así va quedando nuestra libreta. Y claro, para no dejarla así, vamos a utilizar más etiquetas que tenemos. En este caso, cogeremos la de lunares. Y lo que vamos a hacer es pensar en una asignatura que nos apetezca un montón, por ejemplo, matemáticas, y poner mates. Y así esta va a ser nuestra libreta de matemáticas. El paper tape que nos ha tocado nuestra One Happy Box, pues es de números. Entonces nos va a quedar genial en nuestra libreta de mates. Lo que vamos a hacer es cortar, pegar la etiqueta con el washi y luego ponerle una cinta aquí también de adorno. Y ahora le vamos a poner otro trocito de paper aquí para rematar nuestra libreta. Cortamos lo que nos sobra y fijamos bien en la libreta. Si recordáis, habíamos apartado el trozo de cartulina que nos había sobrado. Entonces lo que vamos a hacer es, para seguir dándole el toque personal, pues recortar algo que nos apetezca. Yo voy a recortar una estrella. Pegamos nuestra estrella. Y recordad que podéis hacer todas las figuras que queráis. Y esta es nuestra libreta. One Happy Box ¡Bien!